bueno creo que aquí comienza todo hola mis queridos alienígenas aquí está felipe de felipe draw o felipe dibuja como prefieran decirle mostrándoles un speed paint de un objeto bastante interesante el cual quería compartirles se trata de un objeto que vengo directamente a traducirles que porque lo encontré en inglés y creo que incluso si buscan en la lista de reproducciones de mi canal en una que pone dibujo aprende pueden encontrar el vídeo si no me equivoco o tal vez no no recuerdo si lo guardé ahí pero el reto viene siendo básicamente puedes mejorar dibujando en dos semanas dibujando por día sólo 30 minutos y la respuesta es obviamente sí sí se puede hacer se obviamente no vas a tener una mejora hay gandilocuente pero si vas a tener una mejora considerablemente grande aquí se puede ir viendo durante los vídeos que están acelerados dos a un 34 35 mil por ciento de velocidad es la segunda vez que hago un speed 20 en mi vida y es la primera vez que lo hago nada lo doy como si quita y hoy a ti hoy al ti free bueno así que comencemos a ver de qué se trata esto de boceta durante 30 minutos durante dos semanas bueno vean en la semana 1 ustedes van a tener que tomar como pueden ver en el vídeo la temática de árboles plantas y raíces esa es una temática citó lo vegetal intenten dibujarlo yo voy a personalmente elegir dibujar principalmente más que nada árboles y hay un segmento del vídeo que seguramente vaya a notarse mucho que fue acabado y tuvo que ser rotado y que no en los dos a muy pocos segundos fue un error que no me di cuenta que estaba acabando investigar en lugares horizontal el gesto del vídeo si se ve bien así lo que decía semana 1 árboles plantas taz y raíces luego go jam rocas montañas y por último nubes que fue algo que yo totalmente ignoge y únicamente me dediqué tres días a dibujar árboles tres días a dibujar rocas y en el último día dibujé lo que vienen siendo raíces o sea puede ser partir de esta temática como tú gustes no hay una regla algo que sí note es que a lo largo de los días yo tan solo por razones médicas y de salud mayor yo tan solo me hace hace dos días en este reto así que si lo cumplen bastante bien a lo que viene siendo hacerlo exactamente en dos semanas un boceto bocetos que llegaba a ser yo que sé 6 entre 4 y 6 lo lo mínimo que llegué a bocetar porque en sí tendría que ver los hechos más rápido y no haber detallado tanto pero aún sigo batallando con esa batalla externa de agregarle mucho detalle a mis bocetos y eso es una batalla personal que creo que todo artista tiene en su vida alguna vez bueno después de un pequeño corte comerciales es boma no tengo adsense ni nada como iba diciendo me costó realmente poco hacer este reto ya que digo son sólo 30 minutos a la semana y realmente no tengo una mejoría demasiado grande al finalizar el reto así que pónganle que yo en lugar de hacer este reto en las dos semanas o sea 14 días exactos a mí me tomó 16 días con dos días de descanso por razones personales bueno dejando el tema de la primera semana pasemos a la segunda semana y yo no hago esto estando casi a la mitad del vídeo para que se queden y vean de qué se trata la segunda semana sino únicamente porque deseo honrarles tanto como puedas lo que voy bocetando que en este momento son unas ocas que realmente se ven bastante bien a mí me gusta mucho ese toque de escéptico que tiene bueno a lo que iba la segunda semana una trata de cristales caños animales que actúas imaginas tanto en una sola dimensión como en tres dimensiones porque digo una sola dimensión porque tienen que dibujar a los peces tanto de forma frontal como horizontal y también en un semiángulos tres cuartos ya saben a lo que me refiero o así que no hay tanta necesidad de explicar o sea dibujar peces de las maneras que quieran en sí yo la segunda semana me diré que tres días a dibujar cristales y tres días a dibujar animales caños de animales así que es básicamente eso ustedes van a estar viendo lo que en este momento estoy con las raíces esta parte fue de las más divertidas que tuve que hacer durante esta semana del reto realmente fue solo un día que me dediqué a hacer las raíces pero no salió muy bien y aquí dentro de muy poco seguramente de si consigo instar bien este audio justamente está pasando delante de mí el momento en el que comienzo con los primeros cristales que hay varias anécdotas con estas pero no viene en el caso bueno básicamente en eso consiste el reto consiste tanto en una semana dedicarse si árboles plantas raíces rocas montañas y nubes básicamente todo lo vegetal tal es a lo que se tienen que dedicar mientras que en la segunda semana ya viene siendo cosas de la naturaleza también pero más difíciles de plasmar como son los cristales los animales las criaturas marinas que pueden tomar referencia yo voy a intentar dejarles las referencias que utilicé en el vídeo para hacer todos los bocetos que están viendo en un link que puedan descargarlas y así ustedes si desean utilizarlas y no simplemente con y a su sitio de búsqueda imágenes favoritas ya saben para interés este vídeo no está pasando por para interés lastimosamente como iba diciendo no en verdad los cristales son de las partes que más disfruté haciendo porque decidí hacerlo de esta manera con tres colores faber castell los cuales son un azul claro un azul oscuro y un violeta más violeta más tirando a rosa y realmente los resultados que salieron fueron muy varios pintos y muy entretenidos para mi bebé y harissa realmente pues este tengo un buen manejo de la tidimensionalidad pero eso viene por otra parte de estudios y demás bueno a lo que íbamos bueno en sí ya no hay mucho más que decir sólo pueden disfrutar lo que quiera del vídeo disculpen entretenerlos con estos ocho minutos de grabación y que el vídeo tan sólo dure 12 pero espero que haya sido lo suficientemente entretenido y educativo para ustedes como lo fue a mí hacer este reto en sí este reto lo hice como algo muy personal en mi persona nunca había hecho un reto y realmente si vuelven a verme hacer algo así seguramente sea durante octubre o noviembre realizando el link to be los caños de animales justamente están pasando enfrente de mí y les puedo jugar que esta parte yo sufrí mucho para realizarla fue bastante complicada ya que cada animal tiene una estructura anatómica diferente al humano y yo en cuanto a anatomía soy no soy un ser a la izquierda porque la anatomía humana me la sé del derecho al revés pero anatomía animal nunca ha sido algo que me interesa mucho así que sea ustedes por ejemplo son alguien que se dedica mucho a la figura humana esto es algo que les va a ayudar porque sí o sí les va a obligar a salir de su zona de confort por ejemplo esto también es algo que yo le recomendé a un amigo para el desbloqueo creativo y le funcionó porque él yo le decía a todos los días tú tienes que tomarte son 30 minutos póntelo en el temporizador de tu reloj o de lo que quieras de tu computador igualmente puede ser cualquier dispositivo que posea un temporizador y obligate a ti a esta bocetando y disfrutarlo tanto como puedes como si fueras un niño porque realmente de eso se trata el dibujo se trata de disfrutarlo tanto como no sea posible espero que hayan disfrutado el vídeo y de mi poco elocuente y poco atractiva voz para la luz agradezco mucho el hecho que me hayan acompañado viendo este vídeo y escuchando esta música totalmente joya de un fin y heiteadamente me despido de ustedes y los dejo con los últimos minutos de vídeo adiós nos vemos muy pronto mis queridos alienígenas y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.